Está muy poco para los Martín Fierro. ¿Cómo viene toda la preparación? Viene bien. Ya pasamos, digamos, el escollo mayor, que es el armado de los rubros, con los habitantes de cada rubro, ¿no? Por partes. La presentación se decía que Susana iba a hacer un show. ¿Sabés algo, algún datito que nos puedas contar? Creo que tiene dos subidas al escenario. ¿Y después? No más. No te puedo dar más datos. Bueno, respecto a las ternas, ¿no? ¿Por qué? Se habló mucho de la nominación de Susana como programa de interés general. ¿Por qué no está Mirta? Mirta está como conductora. Claro, ven, otra terna. Es lo que eligieron los socios. Se habló mucho de Jay Mamón, Luis, pero ¿se llegó a evaluar realmente la posibilidad de que se saque la terna de programa musical, como se dijo? Nunca, nunca. Nunca porque, bueno, la gente evidentemente no lo elige como conductor y lo elige, digamos, como contenido de un programa donde es una pieza más. Vos sabés, igual vos sabés mucho, has hablado, ¿crees que va a ir? Yo creo que sí. Sí, ya están anunciando la temporada de teatro que va a ser con Gustavo Sopo y Villa Carlos Paz. De hecho, él le había dicho que si quedaba nominado el programa, él iba a ir, pero bueno, lo cruzamos hace poco y dejó el lugar a dudas. Si viene por el lado de Apta no va a haber inconvenientes. Ahora después de su relación con Telefe y con la empresa, no sé. ¿Estás conforme con el conductor que eligieron? Sí, sí, sí. Santiago, además, lo quiero mucho. Yo fui compañero camarín durante mucho tiempo con él. Me parece un profesional del carajo y me parece una excelente persona. Va a haber el show de Natalia Oreiro, ¿eso está confirmado? Es uno de los shows, el otro a Abel Pintos. O sea, van a bailar toda la noche. Vamos a bailar y vamos a celebrar la Copa del Mundo, de nuestro Argentina campeón del mundo que va a estar en una de las mesas. Bueno, lo invitaron a Messi. Messi está invitado, está invitado Chiquitapia, está invitado Scaloni. ¿Alguno confirmó? Este, Chiqui sí.